El sexto lugar esta noche se lo lleva Carla Bodez. Muchas gracias Carla. Continuamos con el quinto lugar. El quinto lugar es para Angeline Castro. El cuarto lugar es para Javiera Santander. Tercer lugar. El tercer lugar es... ...para Constanza Maturana. Por favor. Ponte más adelante. Si te ponés también. Por favor, ponte más adelante al final de la pasarela porque vamos a conocer a la mujer, a la primera mujer de la belleza Chile y a la ganadora de Miss El Chile 2013. Hay muchísima tensión, hay sueños y esperanzas trabajando en esta corona. Primero me gustaría saber cómo te sientes, Natalia. Demasiada ansiosa y nerviosa. Tómense la manito porque es momento de conocer entonces a la ganadora. Están en este escenario Miss Camila Estuardo y también Miss Chile Camila Reca Barber. Sabemos que es un momento emocionante para cada uno porque a una de ellas le va a cambiar la vida. Va a tener la posibilidad de conocer en Filipinas, de llevar la banda de Chile ante miles y miles de personas en el mundo. Primero, primero le agradecemos a todo el jurado que hizo una absurda elección y nos entregó el sobre con la ganadora. No voy a nombrar en segundo lugar. Voy a nombrar solamente a la ganadora para que no haya preocupaciones. Voy a nombrar a la ganadora de Miss El Chile 2013. La ganadora del certamen Miss El Chile 2013 es... Natalia Lenguota. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos para Charlotte y para Natalia que remata que será la primera fuerza belleza en Chile y además la representante de todos los chilesos en música. Vamos a todos como a ella para la nueva reina que se suma a esta nueva reina de Chile 2013. Queremos también saber cómo te siente Natalia. Gracias por ver el video.